Porongo, el candidato Mario Follanini de la agrupación Sol está con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se desarrolla la campaña ahora a medida que se acercan las elecciones? Bueno, es una campaña bastante singular porque estamos en un momento muy delicado del tema de la pandemia. Entonces se está tratando de utilizar lo más que se puede las plataformas digitales donde tenemos acceso y estamos haciendo reuniones con comunarios y con vecinos tratando de preservar las medidas de bioseguridad. Por ejemplo, hemos suspendido hacer un acto de proclamación para no tener aglomeración. Es parte de la responsabilidad social y por la salud que se tiene que tener. Y sin embargo, vamos a llevar adelante una caravana con todas las normas de bioseguridad y con distanciamiento social. Señor Follanini, ¿cuáles son las propuestas para el municipio de Porongo? Un municipio que le cuesta mucho crecer por su ubicación también. Más que su ubicación ha sido la historia que nos ha tocado vivir, la falta de integración, la falta de oportunidad de construcción de puentes y que nos ha demorado el desarrollo. Entonces, la estrategia de campaña implica en este momento abordar los temas más importantes. Primero la salud, porque estamos en una situación de pandemia y debemos trabajar y ser responsables con la comunidad. ¿Tiene centros de salud Porongo? Tiene, pero son bastante deficientes. Entonces hay que fortalecer, hay que hacer mucho trabajo para que la gente tenga mejor salud. El segundo aspecto es la integración metropolitana y la vinculación con Santa Cruz y las vías. Es decir, estamos carentes, ya tenemos un puente en construcción, el segundo puente ya está viabilizado, pero en general Porongo es carente de un buen sistema vial. Por el tema de las lluvias quedan anegadas y se debe trabajar mucho. El tercer elemento que es importantísimo es la generación de empleo. La crisis económica nos está golpeando mucho y parte de la campaña implica llevar adelante gestiones donde la inversión pública genera inversión privada y eso genera oportunidad de empleo para la gente del municipio. Y el otro elemento que no se debe dejar de lado es el tema de la educación, que son los pilares fundamentales para el desarrollo humano. Ahora con el tema de las clases semipresenciales, estamos asumiendo el desafío de poder conectar internet de alta velocidad en las principales comunidades. Esa gestión la estamos llevando nosotros adelante, como Mario Follanini, candidato a alcalde, para que las comunidades puedan tener un muy buen acceso a internet y los chicos puedan asistir a las clases virtualmente. Señor Follanini, una de las principales características prácticamente de todos los candidatos del municipio de Porongo y de las necesidades obviamente tiene que ver con la construcción de carreteras. En realidad la construcción de vías de acceso a las comunidades, porque son mayoritariamente productores las personas que habitan en el municipio de Porongo. ¿Hay dinero para crear estas vías de conexión? En realidad el municipio ya cuenta con un presupuesto operativo nuevo para la gestión 2021 de 95 millones bolivianos. Es decir, hay dinero, pero todo depende de la situación que esté. Si estamos en situación de emergencia, por el tema salud, primero se tiene que dar cobertura a la situación de emergencia. Una vez se libera esta situación de emergencia, se puede ya actuar para poder llevar adelante el plan operativo y ir asignando los recursos a las necesidades. Mi propuesta es prácticamente trabajar de las manos de las comunidades e ir definiendo el orden de prioridades que ellos tienen y poder ir haciendo un trabajo en conjunto para generar mano de obra con las comunidades y que cada seis meses podamos evaluar el cumplimiento y el avance de tal manera que así nos podamos proyectar. Es una propuesta muy participativa. La zona de Porongo ha crecido muchísimo. Uno de sus principales ingresos económicos también tiene que ver por conceptos de impuestos, por la construcción de la zona del Urugó. ¿Cómo se puede mejorar también esta zona que hasta ahora no tiene alcantarillado? Ese es un tema... son dos temas. Primero el tema de impuestos y catástrofe. Hay que transparentar la gestión de administración pública del municipio de Porongo. Hoy usted va, le presentan la liquidación en un papelito, tiene que irse al Banco Unión a Santa Cruz a pagar y volver. Nosotros estamos proponiendo tener una agencia del Banco Unión en el municipio de Porongo para que el pago sea directamente y así también los usuarios y beneficiarios de los bonos puedan cobrar sus bonos sin tener que venir a la ciudad de Santa Cruz. El tema de saneamiento básico es competencia municipal y hay que fortalecerlo. Algunos proyectos tienen, pero no todos los cumplen como correspondería. Entonces lo que se va a hacer es fortalecer los sistemas de agua y trabajar de la mano los comités de agua y las diferentes cooperativas que se tienen para fortalecer y dar elementos como para que se pueda iniciar un proceso de construcción de redes de alcantillado sanitario. ¿Por qué? Porque es vital e importante. Primero para la salud y segundo para la preservación ambiental de nuestros acuíferos. No se olvide que Porongo está en las faldas del Cerro Nacional Amoró, del Parque Nacional Amoró, perdón, y todos los acuíferos que fluyen de esa zona van a terminar alimentando a esta gran metrópoli de Santa Cruz. Entonces nosotros tenemos que precautelar y cuidar esos acuíferos para que la calidad del agua en nuestras generaciones futuras sea la óptima. Bien, señor Fajaniño, para finalizar, hay denuncias en el municipio de Montero, perdón, de Porongo, por el agarreo de ciudadanos. Lo han hecho dos candidatos ya a la alcaldía. Sí, yo estoy muy preocupado por esas denuncias. Verdaderamente yo no tengo elementos probatorios como para poder probarlo, pero sí el crecimiento que ha tenido el padrón electoral es anormal. Más aún cuando estamos en un periodo de pandemia donde no hay actividad ni comercial, no ha habido actividades de desarrollo empresarial, no se están dando nuevas ofertas de vivienda. Entonces, verdaderamente están plenamente justificadas y yo me adhiero a esa solicitud de que se pueda transparentar el padrón electoral porque no sería justo que gente que no vive en el municipio termine eligiendo a nuestras autoridades. Perfecto. Señor Fajaniño, gracias por acompañarnos esta mañana. Esta mañana conocíamos precisamente Mario Fajanini, candidato a la alcaldía por el municipio de Montero. Porongo. Porongo, perdón, mire, me estoy confundiendo. Gracias por acompañar. Muchas gracias, muchas gracias por su entrevista. Siete de la mañana con nueve minutos, seguimos con más.